Ete, 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 ete Baila, 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 como el deterente Baila, 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 como el deterente Te enciende la sangre, el ritmo caliente Te enciende la sangre, el ritmo caliente Bailando como la iguana, tú sientes la sensación De que el corazón se prende y armas como un reventón Ete, ete, ete Baila, 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 como el deterente Baila, 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 como el deterente Te enciende la sangre, el ritmo caliente Te enciende la sangre, el ritmo caliente Bailando como una iguana, tú sientes la sensación De que el corazón se prende y armas como un reventón Ete, 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 ee, 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 e ¡Ja, ja! ¡No va a falta que salga Tarzán! Te-te-te, te-te-te, te-te-te Te-te-te, te-te-te Bailate, tete, bailate, tete Tete, tete, tete Tete, tete, tete Tete, tete, tete Tete, tete